Protección en las calles, los barrios y en los colegios, sin tregua contra el tráfico local. Colombia pasó a ser de un productor lamentablemente a ser un gran consumidor. Por eso el microtráfico se comete en una amenaza para el futuro de los jóvenes que inician con el consumo pero que luego son llevados a actividades ilegales y que destruyen y erosionan la vida familiar. No solamente aquí hay un delito exclusivo, sino un concierto de delitos alrededor del tráfico local de estupefacientes. Cuando usted articula las organizaciones es necesario generar una integración de capacidades también interinstitucionales. La Fuerza Pública, la Policía Nacional tiene toda la determinación y está dentro de su ADN garantizar que los colombianos puedan transitar tranquilamente, puedan desarrollar sus actividades comerciales, los niños puedan ir al colegio sin ningún riesgo.